La licenciada Oriana Hernández de Ortega, presidenta del Patronato del Sistema DIF Estatal. La licenciada Margarita Faro Guarin, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El ingeniero Edgar Hernández Hernández, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Honorable Congreso del Estado. La profesora Esperanza Ortega Sark, presidenta electa del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche. El ingeniero Gonzalo Hernández Pérez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, desempeñándose con un alto sentido de responsabilidad, compromiso, honestidad al servicio de los intereses de esta agrupación. Si así lo hicieren, que Campeche y sus agremiados, a los que ustedes van a servir, se los premien o se... Es para nosotros esta noche motivo de gran celebración, no sólo por tenerles aquí reunidos, autoridades e iniciativa privada, en la toma de protesta del CCE Campeche, perdón, del Consejo Directivo del CCE Campeche para el periodo 2014-2015, sino más bien porque hemos encontrado en ello la oportunidad de refrendar nuestro compromiso de servicio y lealtad a quienes con su confianza han permitido que en el seno de nuestro organismo se acuerden y tomen decisiones importantes para la vida de nuestro sector, los empresarios. Uno de los mayores desafíos, además de mantener la confianza de nuestros organismos, es y será siempre mantener activa e intacta nuestra misión, la esencia del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche. Es muy clara, promover cambios para generar riqueza y calidad de vida a través de la representación, coordinación, promoción y sinergia con responsabilidad social del esfuerzo empresarial de la entidad. Se lee pronto, pero afianzar sus raíces ha requerido de la suma edición de más de uno. Los cambios siempre traen consigo resistencia, pero transformar para crecer requiere no sólo de la voluntad de todos, sino del valor para afrontar juntos y en unidad cualquier embate y disidencia. Han pasado 25 años desde que en 1988, don Francisco Moreno Bernés, que en paz descanse, tuvo la misión de representar al sector empresarial. En adelante, reconocemos que vidas destacadas, profesionales comprometidos y visiones varias, todos han contribuido a ser de la libre empresa un mejor sector y aliado. No hemos llegado al fin, ni sabemos todo, pero de no ser por cada uno de ellos quienes nos antecedieron y la oportuna colaboración de sus equipos, además de la siempre depositada confianza en el organismo, hoy ese camino, desafío de ayer, se sostiene en el ahora y nos mueve a buscar y construir siempre para todos mejores escenarios.